Muy buenos días a todos. Comienzo, como viene siendo normal en estos días tan agitados, deseándoos a todos salud y felicidad dentro de lo que quepa. Porque ya sabéis que mi opinión es que hay que mantener el optimismo. Bueno, estoy aquí de nuevo porque querría recomendaros tres libros del fondo de la Editorial Pretextos. Tres libros que en su día han pasado, digamos, bastante desapercibidos y a mí me gustaría hacer hincapié sobre ellos. Antes de hablaros muy someramente de los tres títulos, querría deciros que a pretextos, en determinados círculos, y yo creo que además a veces un poco oportunistamente, se nos ha querido lanzar la etiqueta de ser una editorial elitista. Nada más ajeno a nuestra voluntad. Es decir, el hecho de que nosotros tratemos de editar bellamente, no implica que estemos dirigiéndonos a una elit determinada. Todo lo contrario. Nosotros queremos captar, antes que nada, la sensibilidad de la mujer y el hombre común con nuestros libros. Es decir, el que un objeto sea estéticamente bello, no implica el descalificar a nadie, sino todo lo contrario. Yo creo que demuestra, por parte de los editores, el respeto que nos inspiran los autores, primero, desde luego, y después los lectores. Dicho esto, voy a pasar a recomendaros los tres libros. Bueno, ya que he enárbolado el Eileen Foster, A salvo en la cocina, traducido por mi amigo Andrés Barba y Bárbara Mingo, debo decir que fue un libro que a mí me llegó de la mano de mi amiga, la historiadora Isabel Burdiel. Es de una autora irlandesa que a mí, desde el momento en que Isabel me pasó la versión inglesa del mismo, me dejó totalmente cautivado. Es un libro magníficamente escrito, distraído, de lectura, en el que se comenta la trama, más o menos parte de una anécdota que incundió a principios del siglo pasado, tras la revolución rusa evidentemente, de que en una cocina en Irlanda estaban depositadas parte de las joyas de los Romanov. A partir de ahí, se establece toda una trama que yo creo que es curiosísima y que os va verdaderamente a distraer, divertir y acompañar. Después, querría hablar de otro libro, de uno de los autores para mí, vivos, junto a Pascal Quiñar y otros, más interesantes, que es Christian Bobin. Se trata de Yay, las aventuras de una sonrisa, y está traducido por Alicia Martínez, que es una amiga y persona cercana al autor Sonalfés. Este es un libro, como veréis, breve, en el que yo diría, para sintetizarlo, se nos habla de la capacidad que tiene, digamos, salvifica una sonrisa. Es decir, cuántas veces hemos salido de nuestra casa o en la parada del metro, que estamos ofuscados, alguien nos ha mirado y nos ha sonreído. Y esa simple sonrisa ha podido salvarnos el día. Es decir, por extensión, también una sonrisa puede salvar incluso una vida. Y después, para terminar, voy a recomendar a una autora italiana, también muy, muy abandonada por la crítica, aunque en su momento se le hizo algo de caso, pero yo creo que es una mujer interesantísima, y voy a recomendar en concreto la novela suya, Cuando Dios bailaba el tango. Se trata de Laura Pariani, de la que ya hemos publicado alguna otra cosa en Pretextos, y la traducción está realizada maravillosamente por mi gran amiga, mi queridísima amiga Patricia Orts. Este es un libro muy curioso. Es decir, Laura Pariani, cuando vino a promoverlo a Madrid, tuvimos una cena con prensa, nos comentó la anécdota que había derivado la historia. Es decir, ella pertenecía a una familia italiana cuyo abuelo, o sea, Laura Pariani, emigró a la Argentina a principios del siglo XX. Este señor, que prometió, por supuesto, cuando se iba y hubiera hecho las Américas, las que se llaman las Américas, recuperar y reclamar a su familia para llevársela allí, nunca más apareció ni se supo nada de él. Así es tanto que era todo un mito en la familia y Laura decidió motu proprio coger un avión e irse a la Argentina para seguir el rastro del abuelo. Finalmente lo encontró, para no alargarme, supo que él había creado una segunda familia allá y entonces ella reflexionó sobre las mujeres que habían hecho también la inmigración, las mujeres italianas que habían hecho la inmigración a Argentina cómo habrían pensado, cómo habrían sentido ese desgarramiento de un exilio económico y además una integración, su integración en una sociedad nueva como podía ser la Argentina. A raíz de esta anécdota, de la búsqueda del abuelo, ella fue después tratando de localizar a determinadas señoras ya mayores para que le refirieran cada una la historia de su vida. Con el conjunto de la información que ella obtuvo en ese, digamos, trabajo de campo construyó cada una de las historias que componen este libro. Yo os diría que es un libro emocionante, que no solo lo van a disfrutar las lectoras, que desde luego, sino también los lectores. Esos lectores, por supuesto, que estén en su ser, porque ya sabemos que no son todos así. Pero en fin, pongámonos otra vez con PEDS en plan positivo. Yo os recomiendo en esta ocasión estos tres libros de dos escritoras de la editorial más este escritor francés al que yo les guardo especial cariño. Nada, os deseo lo mejor, salud y hasta la próxima.